Hola, buenas tardes, sí, efectivamente nos encontramos en la calle Piura, en la cuadra 14, donde se han incautado gran cantidad de municiones, exactamente 116 mil municiones y 23 armas de fuego. El contingente policial llegó en la madrugada del día de hoy y se encuentra todavía en las viviendas. Vamos a dar pase al mayor, al general Javier Manuel González Novoa, quien nos va a declarar sobre el tema. Bien. Ahí se han encontrado 166 mil cartuchos de diferentes calibres, ¿no? 40, 9 milímetros y 16 milímetros también de casa. En otro ambiente también se han incautado 23 escopetas. Bianca, contigo. Ya. El día de hoy, aproximadamente a las 2 de la madrugada, un fuerte contingente policial, entre 40 efectivos policiales y 20 camionetas, se han estacionado junto a estas dos viviendas, y una más en la avenida Tumbes y otra en Andrés Araujo Morán, donde se han allanado y han detenido en la ciudad de Lima a uno de los presuntos cabecillas, el señor Melchor Edgar Sanjines Cabrera. Él ha sido detenido en la ciudad de Lima y el día de hoy personal policial ha incautado las cuatro viviendas que al parecer le pertenecerían al señor. Como ya mencioné, se han incautado 116 mil municiones y 23 armas de fuego de calibre 49 y 16 milímetros. También se sospecha de una caleta, es por ello que aún todavía los efectivos policiales no salen de estas viviendas. Aún continúa el operativo, todavía no se han retirado las armas encontradas en la caleta, al parecer en una de estas viviendas. Bianca, estoy atenta para alguna pregunta, algún interrogante. Sí, nos hablas de la incautación de municiones y de armamento. ¿Hay personas detenidas hasta el momento? ¿Se sabe algo? Además de este señor... En la región Tumbes, no, no hay ninguno. Pero sí se tiene conocimiento que son 18 personas las detenidas en la región Piura, Cajamarca y Lima. Bien, Bianca. ¿Podrías hablarnos un poco más acerca de estos lugares donde se ubican estas casas? ¿Son zonas concurridas, son lugares familiares, son zonas peligrosas? Para poder ubicarnos mucho mejor. Estas casas se ubican en los exteriores del mercado modelo de Tumbes. Son zonas muy concurridas y altamente peligrosas. Estas son zonas que han sido consideradas rojas por la Policía Nacional de aquí, de la región policial Tumbes. Bien, bien, Bianca. Gracias. Esta información desde Tumbes, la policía ha incautado, 23 armas y 116 mil balas en cuatro casas. Yo me quedé corta, había dicho 15 mil municiones.